Juego inaugural, los padres de San Diego enfrentándose a los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw desde la lomita para el equipo de Los Ángeles. Enfrentándose ante su ex excompañero Matt Kemp y esta vez Kemp le va a conectar por todo el jardín izquierdo para traer a Clint Barnes y a Derek Norris al plato. El equipo de San Diego se ponía arriba 3 a 2, va a ser hasta la octava entrada. Jimmy Rollins estrenándose con Los Ángeles. Va a conectar sólido con el juego empatado. Esa bola se va del par que los Dodgers le dan la vuelta. 6 a 3 se lleva el partido a Los Ángeles que vencen a San Diego.